¿Qué tal? ¿Qué tal amigas y amigos de Retos Femeninos? Pues un jueves más con mujeres exitosas para inspirarnos, para motivarnos y le doy la bienvenida a mi querida Ale Marroquín. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes audiencia, espero que todos muy bien, por aquí emocionadísima de tener una sesión más con otra mujer exitosa. Claro, siempre decimos, abundan. Abundan, no digan que no hay mujeres, ¿estás de acuerdo? Habemos muchas y súper preparadas mi Ale, ya sé que tienes un reto y que me lo vas a poner ahora a mí y a todas las que nos escuchan, ¿cuál es? Es que ya me andaba emocionando y por eso me andaba adelantando, pero sí, la realidad es que creo que como mujeres que vamos forjando este camino en la vida profesional, ¿cómo ves que de reto pongamos usar la tecnología a nuestro favor para crear ese, pues no sé si el trampolín que nos impulse, el apoyo, la herramienta que nos apoye, pero que usemos correctamente la tecnología porque no siempre está bien utilizada, ¿tú qué opinas? Me encanta porque además con todo lo que la tecnología hoy te ofrece puede ser mucho más productiva. Yo controlo mi agenda con alertas de que ya tengo que entrar a la junta. Controlo mis gastos, tanto personales como de la empresa, gracias a un Excel programadito, gracias al Zoom, que es tecnología pura, que este la aprendimos en el COVID. Antes no existía y ahora tienes reuniones. Hoy, por ejemplo, tuve cuatro reuniones que hubieran sido imposibles si me hubiera tenido que ir en mi coche con el tráfico. Entonces, vuelve uno mucho más eficiente. Entonces, cuando muchas mujeres te dicen, oye, es que de plano no le sé, le dices, dale clic aquí, que esa es otra cosa. Como no leen, pues ni siquiera se enteran de que se lo pones peladito y en la boca, ¿no? Es dale clic. ¿Cómo entro a la reunión? Dale clic. Pero ¿cómo? Dale clic, baja, baja la app y dale clic. Entonces, yo sí creo que cuando sabes utilizar la tecnología a tu favor, como bien dices, tú vuelves mucho más productiva. ¿Tienes algún tip, Ale, que les podamos dar? Sí, pienso que es también con la sensibilidad, Silvia, y el tip para usar esta tecnología es que tengan paciencia para aprender a usarla y que te puedas organizar para insertarla en tu día a día. Porque hay riesgos, hay riesgos, bueno, que a mí me han pasado, que cuando regresa la vida a la normalidad y que voy a quedar con alguien que es en forma presencial, pero como se agenda electrónicamente, de pronto yo ya conectada en la computadora, Silvia, para esperar a mi sesión y resulta que me estaba esperando presencial. Entonces, pienso que mientras aprendan a usarla correctamente para evitar este tipo de confusiones, pero que se den el tiempo, Silvia, de aprender, no le tengan miedo. Creo que a veces pateamos del no y me va a quitar mucho tiempo aprender y mejor me quedo como estaba arrastrando el lápiz y creando mis procesos a mano. Y la realidad es que cuando lo descubres, resulta que vuelve a ser maravillosa la forma en como te haces más eficiente. Entonces, el tip sería que se den el tiempo de aprender y que si no funciona, pues te volteas a ver otra, pero que lo intenten. Oye, y que lo intenten, que lo aprendan, que lo intenten y que lo usen, porque si no, se te olvida. Entonces, algo que tú usas se vuelve ya como un hábito. Así como juegan chunchitos y andan en las redes subiendo y bajando, que muchas veces eso es perder el tiempo. Y algo que se nos barrió, Ale, tú y yo que somos expertas en branding y en posicionamiento, gracias a las redes puedes lograr un branding maravilloso. Puedes tomar un liderazgo increíble. Yo hoy te puedo decir que a donde mandes, mira, cada vez que yo voy a tener junta con alguien, me avisa mi LinkedIn que 37 personas entraron a mi perfil y por lo menos 15 eran de la empresa con la que me voy a juntar. Tú imagínate que yo no existiera. Seguramente no me daría ni siquiera la oportunidad de poder presentar. Tú que también eres una reina de las redes. Otro tip, ¿cómo les diríamos para que su branding sea lo máximo? Sí, pienso que es consistencia porque la gente se raja cuando no ve un resultado. Puedes abrir tus redes sociales, Silvia, tener tu perfil y de pronto no ves como un impacto. A lo mejor no tuviste 37 personas viendo tu perfil o a lo mejor no te contrataron y la gente se raja y las deja de usar y deja de aparecer en estas plataformas que para eso están. Y mi tip sería que no se rajen tan rápido, que le tengan paciencia, que es un tema de constancia. Yo que tengo 12 años inintermitentes de estar subiendo información, te puedo decir que da frutos, que toma su tiempo, pero sí funciona. Entonces, cuando te dicen, ¿y de qué sirve? No nos vamos a hacer como influencers, pero sí la gente te ve y la gente te busca y sabe que ahí estás. Si no estás visible, pues ¿cómo te van a encontrar? Claro, nosotras cada semana, cada jueves, un programa Retos Femeninos tiene 1.5 millón de seguidores seguidoras gracias a esta constancia y siempre, siempre pensar en que lo que vas a subir se va a quedar. Así que sean contenidos de valor y no de alguna forma cosas absurdas que dentro de un X tiempo puedan dañar tu branding. Y bueno, te va a encantar a nuestra invitada del día de hoy, Ale. Es un perfil muy diferente a las que hemos tenido el placer de entrevistar estos últimos meses. Y estoy hablando de Iulisca Circey Bautista Arreola. Ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, el Colmex. En dos ocasiones ha sido finalista, integrante de alguna de las quintetas para integrar el Consejo General del INE, Instituto Nacional Electoral, en 2020 y en el 2023. Actualmente, es encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Ella cuenta con una vasta experiencia en comunicación política, a cuyo ejercicio se dedicó por más de 20 años. Del 2004 al 2010, fue responsable de crear y encabezar la Dirección de Difusión e Imagen Institucional del Gobierno de Zacatecas, por lo que tenía a su cargo las estrategias y la política de imagen de la Administración Pública Estatal. Ha sido consultor independiente y asesora en el Senado de la República. En tal cargo, asistió a las discusiones sobre la reforma del Estado, encabezadas por Porfirio Muñoz Ledo, en el año 2000. Fue vicepresidenta suplente de la Internacional de Jóvenes Socialistas del 2000 al 2004 y becaria en el programa de liderazgo del National Democratic Institute, el NDI, en el año 2000. En 2018, su tesis de doctorado fue reconocida en el primer premio de tesis en comunicación política, convocado por el INE. Debido a ello, el Instituto publicó su libro, La Modernización Política en México desde la perspectiva de sus actores. Adicionalmente, es autora de dos capítulos del libro, Un Estado de Mayorías Silenciosas, y Subordinación, Disputas y Coincidencias, una aproximación al desarrollo del sistema de medios de comunicación en el México moderno. Ha participado en diversos seminarios, foros y otros eventos académicos. En 2019, fue coorganizadora del Congreso Internacional Proyecto Democracia, realizado con el apoyo del NDI y del Gobierno del Estado de Durango. Es columnista de la revista La Llave de Pandora y fue analista de distintos programas de radio en Zacatecas. Ha sido profesora de la UNAM y ha impartido decenas de cursos, talleres y seminarios sobre comunicación política y planeación electoral a líderes de diferentes organizaciones políticas. Bueno, pues como vemos, tenemos a una mujer que se ha dedicado a preparar, a estudiar. Es una entusiasta que ha logrado alcanzar sus metas. Vamos a un corte, darle, si te parece, y regresando, le damos la bienvenida a Yulisca. Pues aquí estamos de regreso en este jueves de mujeres exitosas, felices, felices de tener hoy a otra mujer que nos motiva y nos inspira para demostrar que siempre podemos alcanzar nuestro sueño. Ale, dale, por favor, la bienvenida a nuestra invitada. Claro que sí, Yulisca. Bienvenida a este programa de mujeres exitosas en retos femeninos. Bien emocionadas de tenerte. Muchísimas gracias. La emocionada soy yo, de verdad. Y pues también para reconocernos, ¿no?, entre nosotras y para saludarnos y estar ahí. Oye, y bien lo dices, darnos visibilidad. Porque llevamos muchos años diciendo que estos paneles donde se les olvida que existimos las mujeres siempre es de puros hombres y ahí si nos va bien la ponen a la mujer de moderadora, ¿no? Como acabo de ver uno de la barra de abogados que dices, ¿cómo? Habiendo tantas y tantas abogadas. Entonces sí nos encanta el darnos visibilidad entre nosotras y poder inspirar a otras mujeres para que se atrevan, como nos hemos atrevido nosotras y muchas mujeres exitosas que nos han acompañado. Y aquí nos encanta irnos a las raíces, a esta formación de cuando éramos unas niñitas, porque siempre hay alguien que nos inspira, siempre hay alguien que nos empuja, nos motiva. Platícanos cómo eras tú de chiquita. Pues yo fui hija única. Entonces mis dos padres eran maestros. Mi papá era maestro de literatura y siempre me estaba impulsando a que leyera y mi mamá era más como una labor social. Entonces digamos que tuve parte y parte de admiración a ambos. Por un lado mi mamá me enseñó a ser sensible porque ella era maestra, los dos eran maestros en área rural. Y entonces yo a veces les decía, ay, es que esos niños traviesos, dice. Y me decía, hija, es que a lo mejor no desayunaron hoy, pero vinieron a la escuela. Entonces de ambos digamos que tuve como un compromiso para aportar algo, ¿no? Como una pasión por la vida de ambos. Y la he mantenido. Yo he tratado siempre de echarle todo para adelante y de responder también a lo que hemos recibido, ¿no? Hemos tenido apoyo de otras mujeres, hemos tenido apoyo de instituciones y hay que darle. Yo digo que de niña quien me inspiraba mucho era también mi abuela. Porque mi abuela era una mujer fuerte. Yo soy del norte. Entonces allá las mujeres hablan fuerte, hablan claro. Y ella era siempre muy entrona con todo, ¿no? Y no nos dejaba como que, ay, ustedes son mujeres, ustedes dedíquense a ayudar en estas cosas y no en estas otras. Al contrario. Para mí es, decía que era como un matriarcado más bien en lugar de un patriarcado, pero no era una ínsula. Estamos en una sociedad. Entonces yo digo que mis padres, mi abuela en su momento y este ya después cuando crecí, otras otras influencias muy significativas en mi vida las tuve. Qué estándar alto, ¿no? Tener dos papás maestros y decir que tengo que ser buen estudiante o qué tengo que escoger para estudiar o cómo tengo que formarme en ese sentido. Nos encanta preguntar, hacer esta pregunta. ¿Cómo decides escoger qué estudiar? Y si tenías claridad de hacia dónde iba ese estudio o simplemente tenemos mujeres que han escogido lo primero que se les ocurrió y luego ya se formaron otras que ya sabían desde antes lo que querían hacer y cómo se querían ver en el futuro. ¿Cómo fue para ti este proceso? Fíjate qué interesante porque en realidad mi mamá era pues maestra y ella me decía, hija, es que tienes que ser maestra porque mira, las mujeres que estamos en el mundo profesional necesitamos tener trabajos que nos permitan también dedicarnos a la familia y me trató de insistir mucho para que fuera maestra, pero yo decía, pobres niños, yo no tengo paciencia, no les voy a agarrar a coscorrones o cómo le vamos a hacer. Entonces también tuve el apoyo de mi papá y de mi mamá para decir, yo no quiero ser maestra, no va por ahí, sobre todo de niños chiquitos, ya luego fui maestra universitaria, pero fue como también a prueba y error y creo que es bien importante darnos esa oportunidad de equivocarnos. O sea, yo estudié un bachillerato en ciencias exactas, mis profes en la prepa, estudié en el IEST en Tampico, me decían, no es que tú tienes que ser actuaria y que me daban mucho, mucho ánimo por ahí y yo les agradezco muchísimo porque me dieron como la posibilidad de mirar otros horizontes, ¿no? O sea, salte de aquí a Tampico, vete a estudiar actuaria y finalmente me decidí por ciencias de la comunicación y todos decían, híjole, pero cómo de matemáticas, pues en realidad una profesión que parece que es para las personas que no les gustan las matemáticas, ¿verdad? Pero yo dije, es lo que quiero hacer en realidad con mi vida, quiero, me gusta más, me veo más en la calle preguntando, preocupándome por lo social y pues sí, me di ese permiso de haberme equivocado corregir y pues aquí estoy, soy estudié ciencias de la comunicación en Tampico, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, después hice una maestría en ciencia política en Zacatecas y después el doctorado en ciencias sociales en el Colegio de México, pero yo creo que el apoyo de la familia, el apoyo también y la convicción personal de verte dónde quieres estar en 10 años, qué quieres estar haciendo es fundamental para que tomes una decisión de esa importancia. Me encanta y ahí las ciencias de la comunicación te hicieron estratega, porque yo también, yo siempre pienso dentro de un mes, un año, cinco años, 10 años, 20 años, porque es ese camino que debemos ir construyendo para no ir dando bandazos hasta en la vida, ¿no? Yo creo que no solamente es la estrategia para la marca, para la empresa, para, para bueno, tu trabajo dentro del INE, sino que en la vida personal, quien no hace una estrategia de vida y no tiene claro a dónde quiere llegar, va a ser muy difícil que llegue. ¿Qué tips podrías darles a quienes nos escuchan para que hagan una estrategia de vida? Tú que has aprendido, tú que sí tenías muy claro y lograste llegar a donde, me imagino que te propusiste, estás a punto de dar el otro brinquito, pero estás donde querías estar. Sin duda, estoy feliz en donde estoy y hay que seguirle para adelante. Yo creo que, este, hay que escucharse, ¿no? Hay que permitirse hacer lo que a una le gusta. Este, ¿y qué estrategias? Para mí, la principal fue el estudio. O sea, digamos que yo traté en mi vida profesional, de estar estudiando y luego ejerciendo y luego volver a estudiar, porque una tiene que revisar. Tienes que decir, esto que hice estuvo bien, esto no me gustó tanto, entonces corriges poquito y sigues avanzando. Vuelves a estar en un lugar de ejercicio profesional, vuelves a estudiar. Para mí, lo esencial, de verdad, y se los digo a mis hijos, se los insisto, es siempre prepararse, siempre capacitarse, estar al día, estar, este, entendiendo las dinámicas que están sucediendo socialmente y para eso, pues hay que estar también actualizado en redes, ¿no? A lo mejor la tecnología va súper rápido y sentimos que de repente nos pasa por todos lados, nos, nos puede, este, avasallar, pero hay que darle pelea a la tecnología, hay que meterse en Instagram, hay que meterse en Twitter, hay que meterse, hay que estar inmersas en la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo les diría eso, estudio, este, permitirse, a partir del estudio, rectificar y persistir en lo que te gusta hacer. Es que eres mujer, ¿cómo vas a estar en política, no? O es que eres mujer, ¿cómo vas a ser, este, directiva de alguna institución? O sea, ¿vas a tener tiempo o no? Pues claro, vamos a tener tiempo y tenemos capacidad. Las mujeres siempre tenemos que dar un extra para estar en espacios de decisión y hay que darlo y hay que esperar que quienes lo estamos dando ahorita, este, también permitamos que quienes vienen atrás de nosotras ya no tengan que darlo, ¿no? Es nuestro ideal, la equidad. Así es, y que así sea el mundo que todas deseamos, ¿no? Que se pueda generar esta equidad. Fíjate que mi papá que en paz descanse siempre decía eso, lo único que te puedo dejar son, es la educación. Entonces, de manera que constantemente tú inviertas en tu educación, pues lo demás va y viene, pero te da como una base y una plataforma impresionante para poder estar actualizado y con la armadura suficiente para enfrentar cualquier reto que te propongan. Así que me encanta que se lo digas a tus hijos y a eso viene mi pregunta, porque ¿cómo haces para llevar la familia, la parte, pues si constantemente estás estudiando y luego trabajando? Para todas creemos que son fórmulas diferentes, algunas tienen algunos secretos, otras otros, pero para ti ¿cómo funciona este equilibrio o si lo fue o no lo fue? Para llevar tu vida familiar al mismo tiempo que la laboral. Pues es muy difícil, ¿no? Y luego la verdad, así que aquí entre nos, entre nosotras, sabemos que cuando hay una gran exigencia para las mujeres, ¿no? Para que vayan al ámbito público, profesional, empresarial, pero al mismo tiempo para que mantengamos nuestra casa, pero como un relojito. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Es muy complicado. Siempre traemos como una carga de pensar que estamos fallando a nuestra familia, que si nuestros hijos, que si los vamos a dejar, que si no los vamos a dejar. Yo eso también les recomendaría a las mujeres, hay que sacudirse eso, hay que sacudirse y pensar que a nuestros hijos les damos esta atención de calidad y que también a nuestros hijos les emociona cuando nosotras. Cuando yo me inscrito a concursos, cuando me inscribo a otros procesos selectivos, ellos se emocionan, me apoyan y me dicen, no te preocupes, nosotros vamos a, cuando están más chiquitos, vamos a hacer la tarea solos, etcétera. Debo confesar que yo he tenido la enorme ventaja de contar con el apoyo de mi mamá, porque efectivamente a falta de que haya un sistema de cuidados en el Estado mexicano, pues las mamás, las tías, ¿no? Son las que nos ayudan, este, porque para tener como la tranquilidad de poder dedicarte a tu trabajo, sobre todo a trabajos que son más demandantes que otros, ¿no? Entonces yo he tenido como etapas, etapas de mucho trabajo, cuando estuve en Zacatecas, que fui directora de imagen institucional, que teníamos que hacer toda la publicidad del gobierno, la estrategia de comunicación, pues ahí mi mamá también entró y, 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 este, llevaba a los niños a la escuela y yo nada más llegaba a comer, pero, este, yo pienso que las mujeres que estamos también en estos espacios tenemos que seguir pugnando porque el Estado de las condiciones para que todas las mujeres tengan, este, apoyo en tías, mamás, etcétera, o no, puedan decidir sobre su trayectoria profesional y que el hecho de, de, este, de querer tener una familia, pues, este, no sea como, como un obstáculo, sino que sea un aliciente, ¿no? Un, un impulso para darles el ejemplo a los hijos. Eso qué bonito es, pero en términos prácticos sabemos que si no contamos con el apoyo de nuestras abuelitas, nuestras mamás, pues, se nos dificulta un poco más y, y, y luego, pues, ahí andamos, este, pues, con nuestras cargas, nuestras culpas, como si no fuera suficiente con todo el trabajo, andamos cargando otras culpas también, ¿no? Pero yo les diría que hay que seguir picando piedra apoyando, redes de apoyo de las mujeres son bien importantes, nuestras amigas que también nos, nos sacan del problema cuando algo se atraviesa en la escuela. Entre mujeres tenemos que ser mucho más fuertes entre nosotras. Así es, mi querida Yulisca, y además fíjate que nos ha tocado varias que escogieron muy bien a la pareja. Obviamente yo me equivoqué, Ale no, pero varias nos han dicho que todo les funciona porque el Señor hace lo que debe de hacer, porque no es ni siquiera el pedirle por favor, sino yo creo que esto de poder compartir en un todo, el 50% de obligaciones, el 50% de todo en la vida, pues involucra esta parte, ¿no? Ahora cuéntanos el obstáculo más difícil que has tenido que sortearte. Esos obstáculos que de repente te noquean y que qué trabajo cuesta levantarnos, pero que cuando estamos decididos tenemos una buena estrategia, nos levantamos y continuamos nuestro andar. Para ti, ¿qué obstáculo ha sido el más canijo con el que te has topado? Fíjate, gracias por la pregunta, porque fíjate que sí, yo conocí a mi esposo en estos menesteres públicos y mi esposo pues es muy convencido y me apoya, ¿no? Pero los dos estamos en el ámbito público. Entonces de lo más difícil ha sido que pues él también ha tenido cargos directivos, ha tenido cargos de relevancia y entonces yo soy o he sido o alguna vez fui como la esposa de, ¿no? Entonces, ay, hijuela, esa es yo creo que de lo más desmoralizante que he enfrentado, ¿no? Pensar que yo tenía, nos conocimos pues en el ámbito público los dos, yo tenía un tipo de liderazgo, él tenía otro tipo de liderazgo, este, justamente por eso decidimos hacer nuestra vida juntos, pero en algún momento pasé a ser la esposa de. Entonces, este, ya no podía, digamos, ni siquiera, o sea, tuve que reorganizar mi propia trayectoria de vida porque el cargo que yo quería, el que quería aspirar ya no era posible porque mi esposo ya tenía otro y luego he aspirado a otras cosas y siempre sale con que la esposa de. Yo creo que eso es de lo más pesado que he tenido que sobrellevar, me parece de lo más injusto porque los dos tenemos una trayectoria, los dos tenemos una vida profesional, sin embargo, a él no le dicen que es el esposo de, ¿verdad? Me dicen a mí. Entonces, ¿por qué? Porque suponen que él me anda ahí promoviendo o no sé qué piensen, este, lo cual no, no sucede. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más, el obstáculo mayor, como, como sobreponerme a que incluso llegas a un lado y, y por ejemplo, a él le dicen doctor y a mí me dicen señor, ¿no? Este, a él le dicen por su cargo y a mí, este, ese tipo de cosas son muy desmoralizantes y precisamente por eso hay que insistir más en que eso termine y a las mujeres nos valoren por nuestras, nuestros resultados, no por las personas que están a nuestro alrededor. Híjole, qué, qué duro lo que estás comentando porque fuera de ser como un fracaso o algo así, sí es muy duro, o sea, lo sentí en lo que me estás platicando porque sí es cierto, ¿por qué voy a ser yo la señora de, o la esposa de, y, y cuando yo tengo o ocupo esos puestos, ¿por qué no es el esposo de, no? Entonces, eh, sí, debemos de hacer como esos cambios, pero ¿sabes qué creo y qué siento y qué percibo de ti? Esta fortaleza que tienes de realmente creer en tus capacidades, en tus talentos, en lo que tú eres, que, pues, sí es difícil y es desmoralizante, pero que te haya permitido seguir como tras un objetivo, ¿no? Y pienso que este es el gran ejemplo que por lo menos puede hacer los cambios que podamos hacer sin ser como reactivas hacia nuestras nuevas generaciones y hacia otras mujeres, así que me parece increíble que lo tengas claro y que no te me, que no te me caigas porque sí, sí pueden dar ganas de salcar la antorcha de la reactividad y decirles, oíganme, no, ¿qué les pasa si yo he hecho muchas cosas por esto? Cuéntanos, Yulisca, cuéntanos, ¿cómo es que te visualizas en el futuro? ¿Cómo es que te imaginas tú hacia adelante? Muy interesante porque yo he tenido etapas, ¿no? En mi vida, he ido caminando poco a poco, por ejemplo, en la política, he estado en todos los escenarios de la política, he estado en las campañas, haciendo campaña electoral, he estado siendo consultora de campañas electorales, he sido autoridad gubernamental en temas de difusión e imagen, etcétera, y ahora estoy en la autoridad electoral. ¿Qué me llevó acá? Yo creo que todo, o sea, yo lo veo así, como que toda la trayectoria anterior que tuve era en realidad en preparación para esto que es mi pasión actual, ¿no? O sea, contribuir a la consolidación de la democracia, una democracia vibrante, participativa, que convoque a más personas, sobre todo que atraiga a más mujeres, que sea, digamos, abierta para las mujeres, para que ellas se animen a participar. O sea, yo me siento tan contenta de poder platicar sobre las posibilidades que tienen las mujeres candidatas. O sea, normalmente los partidos les ocultan ciertas cosas, beneficios que tienen, y yo me siento tan feliz de decirles, a ver, queridas políticas, ustedes que están allá, pídanles prerrogativas, pídanle esto, pídanle lo otro. Entonces, yo me veo en el mundo electoral y me veo siguiendo, pues, ahorita estoy como encargada de una dirección en el INE, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que es muy importante. Es uno, digamos, de los pilares del trabajo del instituto. Aquí hay un cuerpo muy sólido de técnicos, de personas comprometidas con la democracia y yo pienso aprender más, aportar aquí y abrir más espacios para que otras mujeres puedan participar y tomar decisiones, etcétera, y seguir en el mundo electoral. Yo he participado dos veces para integrar al Consejo General del INE, en las dos veces he sido calificada idónea, he estado en las quintetas y, pues, seguiremos insistiendo, seguiremos insistiendo porque creo que es lo que nos toca. Nos toca hacernos presentes en los lugares, en los espacios en los que se toman decisiones y seguir impulsando a la participación de otras. Entonces, yo, si todo va como está planeado, pues, seguiré por acá en el INE y seguiré comprometida con abrir espacios y si se puede avenidas para otras mujeres, pues, mucho mejor. Ay, me encanta. Nosotras llevamos en retos femeninos como cuatro años trabajando de la mano con el INE para contrarrestar la violencia política contra las mujeres, lograr que las mujeres entiendan que tienen derechos. Oye, 70 años apenas del voto y muchas no votan, aunque siento que cada vez más mujeres involucran. Y, bueno, también como buena comunicadora, pues, yo creo que la comunicación es vital. Así que estaríamos platicando tú y yo para lograr. Y yo te veo ahí como presidenta consejera donde ya llegó la primera mujer y cuando llega una mujer ganamos todas porque es abrir la puerta y lo estamos viendo en las empresas, en las secretarías, en los países. Llega una mujer y esos cambios que logra sí le abren la puerta a otras mujeres. Y simplemente el que te vean mujeres que logras llegar, se inspiran porque les da la confianza que ellas también pueden llegar. Y entonces, si nosotras logramos inspirarlas para que se preparen, estudien, no se dejen vencer, pongan su dedito en el renglón y de ahí no lo quiten, yo estoy segurísima que sí lo vamos a lograr. Eso me encanta. Y, bueno, sí estamos ya por terminar el programa, pero te pediría que nos dejes, ¿cuál es tu frase preferida? Una frase que le pegue al corazón y a la mente de quienes nos escuchan. Fíjate que, últimamente, una frase que leí de un libro de Mary Bird, que es una historiadora que ha estudiado las relaciones de poder entre hombres y mujeres desde el mundo antiguo, es algo así como que si las estructuras de poder no aceptan a las mujeres, entonces hay que cambiar a las estructuras, no hay que cambiar a las mujeres. Entonces, esa frase me parece que resume en nuestro trabajo, el de ustedes, el de nosotras, y a cambiar esas estructuras. Entonces, hagamos que sea posible. Qué bonita frase, Yuliska. Y yo, antes de irnos, a mí me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan, mujeres, pero que también hay hombres por aquí, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en Retos Femeninos TV, y no solo se suscriban, denle la campanita para que les avise cada vez que hay un programa nuevo con historias tan poderosas y sorprendentes como la tuya, y que por favor también lo compartan con más personas. Síganos en la página de Facebook de Retos Femeninos, y síganos también, si no lo pueden ver, lo pueden escuchar a través de Spotify, en Retos Femeninos. Silvia. Pues yo agradecerle a Yuliska. Me encanta, me encanta lo que hace Yuliska. Yo estuve leyendo, ahí ya sabes que quien no existe en Google, pues no existe. Entonces yo te estuve googleando, y me encantó tu lucha por la democracia, y eso de que si eres amiga de, o hija de, es horrible, porque no puedes juzgar a las personas así. Y también lo que dices tú del señor es doctor, y tú eres la señora, yo creo que sí es bien importante decirle perdón, pero bueno, un doctorado es un doctorado, una licenciatura es una licenciatura, una carrera es una carrera. Entonces yo sí creo que es muy importante el que todas, todas las mujeres, tanto nosotras como quienes nos escuchen, se den su lugar. Yo creo que el mundo es de todos, de los dos, y que sí está muy de nuestra parte el que podamos abrir la voz, alzarla, y exigir que se nos respete y que nos den nuestros derechos. Y obviamente participar en todo lo que tenemos derecho a, como es a nuestro voto, que ahora, pues acaban de ser los 70 años del voto, y es maravilloso el poder honrar a todas las que lucharon y trabajaron por él, para que nosotras votemos y exijamos y llevemos a todos a que voten. Pues yo te agradezco muchísimo, Yulisca, gracias mi Ale, y nos vemos aquí el próximo jueves, en otro programa de Mujeres Exitosas. Gracias, Yulisca. Gracias a ustedes. Qué honor.